El gobernador Orlando Zapata Bello asistió a la ceremonia de inauguración del obelisco erigido con motivo de los 100 años de la Fuerza Aérea Mexicana, monumento con el que se reconoce la vocación de servicio y lealtad a la patria de esa institución. En el marco de la actividad, el titular del Poder Ejecutivo develó la placa conmemorativa de dicha estructura junto a los comandantes de la base aérea militar número 8, Román Carmanos Landa, y de la 32ª zona militar Raimundo Lario Sainz, y de la 9ª zona naval Felipe Lozano Armenta. El evento se realizó en la base aérea militar número 8, ubicado en el sur de esta capital, y contó con la asistencia de los presidentes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso Local, Luis Sevilla Jiménez, y del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcos Celis Quintal. Comunique e Informa.